Es el golpe de mi jagua, más sabroso que la conga, póngase como se ponga, su cerebro coge agua. El golpe de mi jagua es muy fácil de bailar, se baila así, así na' más, así na' más, así, así, así na' más. Cuando quieras conquistar, baila el golpe de mi jagua, pedirá por señal agua tu compañera al bailar. El golpe de mi jagua es muy fácil de bailar, se baila así, así na' más, así, 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 así na' más. Si te coge un aguacero, usarás capa y paraguas, pero el golpe de mi jagua, con el cuerpo bajo cero. El golpe de mi jagua es muy fácil de bailar, se baila así, así na' más, así, 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 así na' más. Cuando el coco pierde el agua, se le llama coco seco, lo que nunca pierde el ego, es el golpe de mi jagua. El golpe de mi jagua es muy fácil de bailar, se baila así, así, así na' más, así, 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 así na' más. El golpe de mi jagua es muy fácil de bailar, así, 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 así na' más. Ahí se baila para adelante y se baila para atrás, así na' más, así, 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 así na' más. Así, 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 así na' más. Ay, el golpe de mi jagua es muy fácil de bailar, así, 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 así na' más.